El día, hoy es nuestro día, la noche más grande, la más esperada. Hoy canto a esos gavitanos, que por fin de este teatro pueden disfrutar. Esta letra es para mis paisanos, no pretendo ofender a los demás. Y no piense que no veo más horizonte, que mi abuelo Zayamonte no te vaya a equivocar. Hoy le canto a los que aguantan semanas enteras, con las calles llenas de mierda. Mientras cantan en su puerta y vean por su acera. Esta letra es para el currante, que da igual que se levante temprano mañana. Y aunque cierre la ventana, se pasa la noche en vela. El que nunca va a pintar una frontera, que lleva a los carnavales de su tierra por bandera. Y su puerta tiene abierta para todo el que venga de afuera. Hoy aquí te quiero en tu lugar, porque Cádiz su vitalidad demostró ya que un crece. Y si por tu paciencia, te han dado preferencia, pa' una entrada en la final, pa' una entrada en la final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!